Se abre los cielos, se escucha un sonido celestial Unido a las voces de un pueblo que te quiere adorar El Espíritu de Dios se mueve libre en este lugar El Padre alegre está, a ver la novia unirse a adorar Se escucha, la tierra canta, el cielo adora Y todos gritan que tú eres santo La tierra canta, el cielo adora Y todos gritan que tú eres santo Se abre los cielos, se escucha un sonido celestial Unido a las voces de un pueblo que te quiere adorar El Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios se mueve libre en este lugar El Padre alegre está, a ver la novia unirse a adorar La tierra canta, el cielo adora Y todos gritan que tú eres santo La tierra canta, el cielo adora La tierra canta, el cielo adora Y todos gritan que tú eres santo Y todos gritan que tú eres santo Levanta tus manos y escucha el sonido Cielo y tierra, cielo y tierra Cielo y tierra Ángeles se unen hoy Cantamos a una sola voz Santo, santo, santo Santo, santo Ángeles se unen hoy Cantamos a una sola voz Santo, santo Se escuche Ángeles se unen hoy Cantamos a una sola voz Santo, santo, santo Santo, santo Ángeles se unen hoy Cantamos a una sola voz Santo, santo Santo, santo La tierra canta, el cielo adora Y todos gritan que tú eres santo Y todo gitan que tú eres santo Santo De una sola voz Santo, santo Y todo gritan que tú eres santo De una sola voz 祝 tu eres santo Mira, llegar a una sola voz La tierra canta, el cielo adora Y todos gritan que tú eres santo La tierra canta que el cielo tora Y todos gritan que tú eres santo Puedes ser el único día Puedes ser el único día Se escucha Se escucha Se escucha Se escucha